¿Cómo es esa firmeza? ¿Cómo podrías tú plantearle esa firmeza, que el perro la sienta? Es que si necesitas cambiar un resultado, no puedes seguir haciendo siempre lo mismo. El perro ya se acostumbró a que tú le grites, no me jales, porque mira, no me brinques, porque... Entonces, ahora voy a usar totalmente algo distinto, lo voy a ignorar totalmente. Y entonces el perro al ver que ya no hay ese intercambio normal de jaloneos y de gritos, va a decir, ¿Qué le pasa? Claro, claro. Y entonces en el momento en que el perro se te queda viendo y respira, esa es una señal de calma. Ok. Y entonces nos vamos a valer de esa para premiarla. Y entonces ahora lo que yo llego y busco es una señal de calma del perro que me mande, y en cuanto la detecto, la refuerzo, y entonces el perro dice... O sea, hubo un momento en que aunque estaba agitado y se sentó, y en ese momento, pum, le doy un premio a comestible. Ok. O una carición. Muy bien. Y le cambio un tono de voz amable, confiable, amable. Y entonces el perro dice... Qué raro, ¿qué está pasando aquí? Y el perro me entiende, por supuesto que los perros saben escanearte a perfección. Entonces dice... Ah, esto es lo que quiere. Empezamos a caminar y se empieza... Y va así, y va babriando, y se va arcando, ¿no? Y yo me quedo detenido. Y no hago ningún movimiento, me quedo así. Ok. Y entonces el perro, en cuanto se para, dice... ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? Y voltea y me ve. Y da un... Tres centímetros hacia atrás. Y la correa deja de tener tensión. Le digo, muy bien. Y sigo avanzando. Y aflojo la correa. Entonces el perro dice... Si hay tensión en la correa no voy a avanzar. Pero sin embargo, cuando lo volteo a ver y la correa está flojita, él también camina. Entonces voy cambiando eventualmente, paulatinamente, el chip mental del perro. ¡Wow! En el cual yo le estoy enseñando. Te voy a premiar todos aquellos momentos, acciones, ejercicios, movimientos que hagas, en los cuales estés tranquilo. Y en los cuales tu centro de tensión se ayuda. Y como el perro quiere atención, mimos, cariño, amor o comida o su juguete favorito, entonces dice, bueno, no voy a relajar. Ok. Y entonces tú vas a lograr un sujeto más equilibrado y más... Si es un sujeto equilibrado, va a ser un perro feliz.